Hola Humano, bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media de la serie Lugares Asombrosos. Solo hay una cosa, que a los amantes de las películas de terror les guste más que una mansión encantada, las Islas Malditas. Han sido el escenario de decenas de películas, desde el clásico S.O.S., El Mundo en Peligro, hasta Fantasy Island y Tiempo, una de las últimas películas de M. Night Shyamalan, por no hablar de la célebre isla del Dr. Mogo, concebida por H.G. Wells y que arruinó la carrera de Val Kilmer. Pero si hablamos de Islas Malditas de verdad, Islas que rivalicen con Poveggia, la isla de los fantasmas o la isla sin retorno tal como la conocen los venecianos, hay pocas. En la laguna de Venecia, al norte de Italia, entre las ciudades de Venecia y Lido, se encuentra este pedazo de tierra abandonado y custodiado por las aguas. Tiene 345 metros de largo por 355 de ancho y se encuentra dividida en dos por un pequeño canal. El bien y el mal, podríamos decir, si no fuera porque los 18 acres completos, unos 70.000 metros cuadrados de Poveggia, tienen igual de mala fama. Un macabro pasado cargado de atrocidades marcó para siempre la historia de este lugar. Pasado que ahora renace con la popularidad de un vídeo viralizado en las redes sociales por dos británicos recorriendo sus calles abandonadas. Hoy les traemos el pasado y presente de la que muchos consideran la isla más embrujada del mundo, Poveggia. Historia. Entre los siglos V y VI, y en particular tras la invasión Longobarda, con la destrucción de Padua y de Este, la isla se convirtió, como otras de la laguna, en lugar de refugio para las poblaciones desplazadas. Poveggia pasó a ser una localidad próspera, tanto económica como demográficamente. Las familias locales se dedicaban a la pesca y la salazón y tenían intereses también en las cercanas islas de Chioggia y Pelestrina. Más tarde, su declive coincidió con la guerra de Chioggia, cuando se decidió evacuar a la población de Venecia. A pesar de la construcción de una fortificación, el octágono de Poveggia, la isla fue ocupada por el almirante genovés Pietro Doria, quien desde allí bombardeó el monasterio de Santo Espíritu. Al final del conflicto, Poveggia quedó completamente devastada y sus habitantes, originalmente varios cientos, se redujeron a unas pocas decenas. Es en ese momento que una de las etapas más infames de su historia tuvo lugar. Ya hablaremos de ello un poco más adelante. En 1776, la isla pasó a estar bajo la jurisdicción del Magistrato a la Sanità, Oficina de Salud Pública, y se convirtió en un punto de control para todas las mercancías y personas que entraban y salían de Venecia en barco. En 1793 hubo varios casos de peste en dos barcos, por lo que la isla se transformó en una estación de confinamiento temporal para enfermos, un lachareto. La isla sirvió como lachareto permanente desde 1805 hasta 1814. Entre 1922 y 1968, los edificios existentes se convirtieron primero en un asilo para enfermos mentales y luego se utilizaron como residencia de ancianos y centro de cuidados a largo plazo. Posteriormente, la isla se utilizó durante un breve tiempo para la agricultura y luego se abandonó por completo. Lo último acontecido en la isla es que en 2014 el Estado italiano subastó un contrato de arrendamiento de 99 años de Poveggia, que seguirá siendo propiedad estatal con la esperanza de que el arrendador reconstruya el hospital y lo convierta en un hotel de lujo. Pero no ha conseguido un postor adecuado, así que a día de hoy la isla sigue vacía. Momento oscuro. En el siglo XIV, Europa sufrió una gran plaga de peste bubónica, siendo Venecia un gran foco de infección debido a las rutas comerciales. Esta enfermedad terminó con poco más de un tercio de la población mundial. La muerte acechaba en cada esquina y muchas ciudades europeas encontraron serias dificultades para almacenar tal cantidad de cadáveres. Fue entonces cuando la isla de Poveggia se vio con otros ojos. Según cuenta la leyenda, en Venecia la peste fue tan devastadora que los cadáveres se amontonaban en las calles. El aire era irrespirable. El mal olor penetraba en cada piedra y en el agua de sus canales. Las autoridades escogieron a Poveggia como el lugar donde arrojar los cuerpos infectados. Primero trasladaron allí los cadáveres, que amontonaban en fosas y luego quemaban. Después, a medida que el impacto de la peste era mayor en Venecia, comenzaron a recluir en la isla a los infectados y más tarde a todo aquel con la más mínima sospecha de estar enfermo. Se calcula que en pocos años 160.000 personas acabaron sus días en Poveggia. Con el tiempo, la tierra de la isla se fue mezclando con capas de restos carbonizados y con los huesos de los que iban muriendo en ella. Aún a día de hoy, no es extraño ver ocasionalmente rastro de esa capa de restos expuesta por el oleaje. LEYENDAS Después de tanta tragedia ocurrida en esta pequeña isla, no es de extrañar que abunden las historias y leyendas sobre ella. Algunas difíciles de creer, pero no hace falta fantasear mucho para imaginar horrorosas situaciones muy reales. Imagina estar afectado por la peste, enfermo, delirante. Que te saquen de tu casa, te separen de tu familia y te metan en un barco lleno de cadáveres, moribundos y otros como tú. Anticipas una muerte dolorosa. Ves que un médico viene a ojearte. Lleva una extraña máscara con un pico de pájaro. Un pico lleno de hierbas que supuestamente va a purificar la enfermedad. Hoy sabemos que aquellas hierbas no eran de mucha ayuda porque la peste fue causada por una bacteria, no por un virus. Pero entonces, ¿qué sabían? Imagina poner toda tu esperanza en una figura que parece salida de la pesadilla delirante en la que la fiebre te tiene atrapado. Esta gente vivió el horror en sus carnes hasta su último suspiro. El uso de povella como la charretto ha impactado mucho la imaginación popular. La gente menciona visiones de fantasmas de marineros muertos de peste, así como de gente quemada viva en piras crematorias durante las epidemias. También dicen escucharse por la noche los lamentos de los pacientes muriendo en el hospital. Pescadores que se acercan a povella afirman escuchar gritos y gemidos desde la isla. Y dicen que a veces se escucha la campana de la torre, lo cual sería imposible porque la campana misma fue retirada hace muchos años por orden del mismísimo Napoleón Bonaparte. Otros hablan de la pequeña María, un espíritu que se ha visto en la isla desde hace más de 400 años. Lo más probable es que esta niña muriese a causa de la plaga. Quienes hacen referencia a ella dicen que la pequeña deambula por la playa mientras llora de forma desgarradora. A la isla no parece que le falten almas inquietas. Más allá de los estragos de la peste, algo que contribuye a que povella sea considerada por algunos como una isla maldita es el hospital psiquiátrico que albergó. Cuando en 1922 se construyó el psiquiátrico y los locos allí recluidos comenzaron a decir que veían extraños espíritus descompuestos vagando por povella, nadie quiso creerles. El doctor director del manicomio estaba ocupado con un asunto más mundano, experimentando nuevos métodos de curación con los pacientes. Fueron años de lobotomías y trepanaciones hasta que al propio director comenzaron a acosarlo los fantasmas. Asustado y desquiciado, decidió poner fin a sus días tirándose desde la torre del hospital. Algunos espíritus de esta época incluyen a Pietro, un hombre con dos piernas amputadas quien solía correr en su silla de ruedas por el hospital. La gente afirma que pueden oír su silla de ruedas por los pasillos. Frederico, un paciente que sonríe y ríe a carcajadas durante todo el día. Y el espíritu de una joven mujer con una expresión aterradora en su rostro. La gente dice que debido al miedo que le tiene al médico y a sus experimentos. Hay declaraciones de avistamientos, de un par de ojos enormes justo debajo de la superficie del agua y de rostros detrás de las ventanas del hospital. El suicidio del director del hospital acabó con el centro, que permanece cerrado hasta día de hoy. Solo una familia ha querido comprar la isla desde entonces, pero no llegaron siquiera a permanecer una noche en ella. Algo les ocurrió que nunca quisieron desvelar. Un incidente que desgarró la cara de una hija a quien tuvieron que darle 14 puntos de sutura. Desde ese suceso, los únicos que aparecen por la isla son vinicultores cuando han de trabajar y recoger la cosecha de los viñedos allí plantados, ya que al ser la tierra rica en restos orgánicos, dan exquisitas uvas. Ellos y algún curioso atrevido, quienes han visitado la isla, afirman sentirse vigilados e incluso perseguidos durante toda su visita. Algunos se emocionan al pisar la isla, sintiendo un profundo temor y tristeza. Se puede entrar al hospital por varios lugares, pero la entrada más fácil es la más aterradora. Tienes que arrastrarte por uno de los cremadores. Los visitantes del hospital afirman haber visto sombras en las paredes que parecen seguirlos por toda la instalación. Hay quienes escuchan gritos y lamentos. Otros dicen sufrir arañazos y empujones. Y al final, pocos salen ilesos de la isla. Muchos juran no volver por la abrumadora sensación de maldad que desprende la isla. Exploración paranormal. En los últimos tiempos, a pesar de los distintos proyectos de recuperación fallidos, Povella se ha ido deteriorando hasta convertirse en un lugar de culto para los aventureros y exploradores urbanos más atrevidos. Ya ha aparecido en programas paranormales como Ghost Adventures y Scariest Places on Earth. Povella tiene su propio gobierno y está cerrada al público. Quien quiera ingresar tendrá que solicitarlo y puede llevar años obtener la aprobación. Ir a la isla sin ella es ilegal. Además, es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a llevarte. El equipo de Ghost Adventures recibió el permiso para filmar y todavía sufren las consecuencias. Ya que la entrada a la isla no está permitida, la mayoría de los curiosos se tienen que conformar con ver sus costas desde la vecina isla de Lido. Ese no fue el caso de los británicos Matt Nading y Andy Thompson, quienes se adentraron hace un par de años en Povella para filmar su estado y relatar su historia. El vídeo fue un éxito inmediato en su canal, Finders, Beepers, History Seekers, un pequeño clásico del urbex, Urban Exploration, que ahora supera las 90.000 visualizaciones. Matt no solo mostró imágenes, sino también contó algunos de los supuestos actos paranormales o siniestros que han sucedido ahí, como el del médico psiquiátrico que utilizaba el lugar para sus atroces experimentos. Fue realmente inquietante. Se notaba que incluso el taxista que nos acompañó estaba asustado, no solo de que pudiera aparecer la policía, sino del lugar en sí. No podríamos escapar lo suficientemente rápido si pasaba algo. La isla está llena de historia oscura y macabra. Muchísima gente murió allí y realmente cuando estás en ella te haces una idea de los horrores que sucedieron mientras caminas sus calles, relató Matt a la prensa británica. El recorrido impacta porque se ven cosas siniestras. Quemaron todos los cuerpos y los dejaron tirados por ahí. La isla nunca ha sido despejada adecuadamente ni nada por el estilo, así que todo luce como si lo acabaran de dejar allí. Sobre su visita al hospital indicó, mientras estábamos allí, escuchamos el sonido de una campana y eso fue bastante espeluznante. Eso realmente me asustó un poco. Fue como un presagio o algo así. Todo el lugar era realmente extraño y espeluznante, aunque se podía ver por las baldosas y los arcos que originalmente habría sido un edificio hermoso. De alguna manera, esta isla tiene similitudes con Chernobyl. Se podía ver que casi nadie había puesto un pie allí durante años porque no hay grafitis ni nada. Todo es decadencia natural. La naturaleza realmente se ha apoderado y era típica de una película de terror con todas las enredaderas. Definitivamente una experiencia que no olvidaré rápidamente, concluyó Matt. Los pescadores todavía hoy evitan la isla de Povella. Navegan, literalmente, rodeando la zona. Cuando el cielo está despejado, supuestamente se pueden ver los cráneos y huesos bajo la superficie del agua. Cuando un cráneo o un hueso quedan atrapados accidentalmente en la red, toda la captura se arroja de vuelta a las profundidades. Los pescadores prefieren asumir la pérdida que correr algún riesgo, porque ellos no olvidan que en esta isla fueron enterradas o cremadas alrededor de 160.000 víctimas de la peste. Cuando la mala suerte se suma a la tragedia, la miseria humana deja huellas. Y la isla de Povella es uno de esos lugares donde las huellas de la fatalidad y la desgracia han calado profundo. Está en su suelo, bajo sus aguas y hasta en su aire. Y si algo bueno puede salir de esto, esperemos que sea el que las generaciones futuras vean estos lugares tétricos, no solo con fascinación mórbida, sino también como lecciones a aprender para valorar más la vida humana. Hasta la próxima, la paz. Te recordamos que tenemos un canal temático de vídeos de misterio y horror, Marginal Misterio, así que si te gustó este vídeo puedes darte una vuelta por él y ver todo lo que tenemos para ti. Gracias.